Es el Copser y el Cero una vez más, eh Dice así negro, dice así guay chalo Sácate un Junkie, flote ese funky Que en la fucking party andamos brincando estilo de un monkey Tenemos el estilo negro como Honix Y a tu mami en la party la ponemos Gornic Sácate un Junkie, flote ese funky Que en la fucking party andamos brincando monkeys Tenemos un estilo negro como Honix Y a tu mami en la party la ponemos Gornic Andando de parranda me emberas de dos maneras Una de ellas rapendo, la otra vomitando la cera Ven y ya nada, ya se espera, vida pasajera Nah, voy a hacerlo hasta que muera Y siempre andando con party con mi tip El coke y el cero tronándote en la cara con un hit Quería boom back, no se me haga pa' atrás Ponme los noventas, ha de todas las razas Si eres compa de nosotros, ven y arrímate a este codo Aquí la luz apagada, nada de prender ese foco Y brinquen y brinquen con la mano arriba Yo solamente quiero ver en la casa sonrisa Salgada y apertita por toda la bebida Y se siga, yeah, pura alegría Sácate un Junkie, flote ese funky Que en la fucking party andamos brincando monkeys Tenemos el estilo negro como Honix Y a tu mami en la party la ponemos Gornic Sácate un Junkie, flote ese funky Que en la fucking party andamos brincando monkeys Tenemos un estilo negro como Honix Y a tu mami en la party la ponemos Gornic Sácate un Junkie, flote ese funky Que en la fucking party andamos brincando monkeys Tenemos un estilo negro como Honix Y a tu mami en la party la ponemos Gornic Andamos tranquilos con Kawama en mano Esperando a que el after llegue tu oído a reventarlo Si llega el copse en el codo pueden empezarlo Y si se acaba el pisto nadie puede calmarlo Una noche es larga, el estilo va en aumento Quedan ocho horas de freestyle pa' mostrar el talento Algunos le dan rápido, otros le dan lento Yo le doy a mi gusto, nena y termino contento No se me va el aliento, ni el verso suculento Cada vez que ponen una base en corto me centro Pongo las manos arriba que parece mi concierto Esto es cada coto, pregunta si no es cierto Tu flow, más seco que un desierto Tu mami con un tsunami allá abajo Preguntando lo que suelto Todo queda resuelto, aquí no hay problema Así es cada coto, come y clica la que suena Hey, come y clica la que suena Así es cada coto, come y clica la que suena Brrrra, brrrra Yeah, 718 loco Es el top 100, ¿desde dónde? Desde Black Studio, mijo Desde Black Studio, mijo Chécalo, chécalo, zúmbalo Pero antes que nada, ya báilalo